Llegó la hora de la participación ciudadana, el único programa de la televisión colombiana en el que usted pregunta y el Gobierno Nacional responde. Esta semana en Urna de Cristal TV. Todo lo que quiere saber sobre el Plan Nacional de Desarrollo. El Gobierno Nacional responde este jueves 5 de marzo a las 7 de la noche por señal institucional. Envíanos sus preguntas en www.urnadecristal.gov.co, en Twitter donde somos arroba urnadecristal o en Facebook en la fanpage Urna de Cristal. Se puede comunicar con nosotros en directo vía Skype donde somos Urna de Cristal 1, en la línea gratuita nacional 018-091-9969 y en Bogotá en el teléfono 566-2232. Participe, la urna está abierta. Participe, la urna está abierta.